Ahora sí. Sí. Ahora sí es el momento con el crédito ilusión de Laboral Cucha. Hay otra forma. Mariano Rajoy contra las cuerdas tras la moción de censura que acaba de presentar el Partido Socialista. Pedro Sánchez pide apoyos en el Congreso para sacar de Moncloa al Partido Popular tras la condena de la Gürtel. Una moción de censura que es para recuperar la dignidad de nuestra democracia que hoy se ve cuestionada por el partido que gobierna las principales instituciones de este país. Una moción de censura para recuperar las reglas del juego que han sido cuestionadas y violentadas por un partido que durante décadas ha concurrido a las elecciones topado, financiado y regularmente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tormenta. Tormenta desatada tras la sentencia de la Gürtel. Pedro Sánchez busca apoyos para gobernar sin descartar a nadie en principio en el Congreso de los Diputados. El líder socialista ha dado el paso, si bien quedan cosas por conocer, como por ejemplo una hipotética convocatoria electoral. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Bueno, pues desde el Partido Popular acusan al PSOE de querer llegar al poder o asaltarlo incluso, han dicho, sin haber ganado las elecciones y que la moción de censura da ventaja a los independentistas catalanes. ¿Qué dice el gobierno ante el anuncio de esta segunda moción de censura en la legislatura a Mariano Rajoy? Acaba de comparecer el presidente. Esta moción es mala para España, es mala para los españoles, introduce muchísima incertidumbre y es lesiva para el futuro de todos los ciudadanos. Rajoy que ha dicho que en lo que a él respecta va a agotar la legislatura, tormenta de primavera en la política española que tiene su reflejo en la Navarra con diputados y senadores en el hemiciclo de Madrid que deberán tomar partido de momento. Por lo tanto, valoraciones ante el anuncio en Ferraz. UPN no apoya la moción de censura. Que eso solo generaría más inestabilidad y además no vas a apoyar una moción de censura con todos los independentistas de este país. Está dispuesta de H. Bildu a apostar, sí, pero cuando conozcamos concreta y definitivamente cuál es la apuesta, si es solo para convocar elecciones. Tarde hablé con Pedro y le dije que era absolutamente necesario presentar una moción de censura, es una cuestión de ética. De estas, ¿no? Por lo tanto, también recordar que en el Partido Popular de Navarra no hay ningún caso de corrupción. En Sangües ha detenido un hombre de 60 años acusado de abusos sexuales a una menor. La víctima habría relatado lo ocurrido en el centro escolar. Y ya tenemos candidaturas para lanzar el chupinazo de los Sanfermines de este año. Apunten el pastor del encierro Rastrojo, el grupo Mochila 21 de la Asociación Síndrome de Down, los Amigos del Arte en su centenario y Crisales, la Asociación de Familias de Menores en Situación de Transsexualidad. Son las propuestas presentadas ya a la Mesa General de los Sanfermines. Entre tanto, en Estella se celebran desde ayer y durante todo el fin de semana las fiestas del Puy, muy señaladas en la localidad, en el calendario anual, que se ha volcado un año más en las celebraciones. Pues nosotros yo creo que es una festividad que sentimos mucho, porque al final es en honor a nuestra patrona, que es la Virgen del Puy. El día de la patrona, como veis, con mucha gente en todos los aledaños de la Basílica. Nos vamos en primer lugar hasta la calle Ferraz, a la sede principal del Partido Socialista, donde ha habido mucha actividad esta mañana con la presentación de esa moción de censura socialista. Javier Bazaga, adelante. Muy buenas tardes, última hora. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el Partido Socialista registraba esta mañana en el Congreso de los Diputados la moción de censura contra Mariano Rajoy. La ejecutiva federal del partido, que se ha reunido aquí, en su sede de la calle Ferraz, optaba, por tanto, por la vía más dura en la petición de responsabilidades políticas contra el Partido Popular tras la sentencia conocida ayer del caso Gürtel, una sentencia que condena al Partido Popular como partícipe a título lucrativo. Ahora falta conocer qué grupos parlamentarios son los que otorgan su apoyo al Partido Socialista, a Pedro Sánchez, en esta moción de censura. Ana Pastor, la presidenta del Congreso, será la que tenga que determinar la fecha de celebración del Pleno que debata esta moción. Una moción de censura que es para recuperar la dignidad de nuestra democracia que hoy se ve cuestionada por el partido que gobierna las principales instituciones de este país. Una moción de censura para recuperar las reglas del juego que han sido cuestionadas y violentadas por un partido que durante décadas ha concurrido a las elecciones dopado, financiado y regularmente. Y, en consecuencia, es para constituir y formar un gobierno con unos fundamentos sólidos y con una hoja de ruta clara. Me dirijo a los 350 diputados y diputadas del Congreso para pedirles responsabilidad, generosidad y que, entre todos, saquemos a España del odazal de corrupción en el que lo ha metido el partido que ahora mismo está gobernando nuestro país. Lo he dicho antes, será un gobierno del Partido Socialista y será un gobierno para defender y hacer defender la Constitución española, la soberanía nacional, la integridad territorial y, desde luego, la convivencia entre los pueblos de España. Pues desde Ferraza hasta Moncloa, donde acaba de comparecer el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, rodeado de todo su equipo. Lo ha hecho tras el Consejo de Ministros. Ha rechazado esa moción de censura que acaba de presentar Pedro Sánchez y le acusa de querer tomar el poder a cualquier precio y sin ganar las elecciones. Dice Rajoy que es una moción mala para la estabilidad de España, para la recuperación económica. Vamos a Moncloa, como decimos, para saludar a Benjamín López Adelante. Muy buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal, Ricardo? Mariano Rajoy ha comparecido por sorpresa. No estaba previsto y lo ha hecho para dejar claras algunas cosas. En primer lugar, asegura que la moción de censura que ha presentado Pedro Sánchez no es consecuencia de la sentencia del caso Gürtel, sino de la interpretación que le ha querido dar y de sus deseos de llegar a la Moncloa sin ganar elecciones a cualquier precio y con quien sea, sin importarle las consecuencias que eso pueda tener. ¿Por qué considera el presidente que esa moción de censura lo único que crea es inestabilidad en España cuando menos se necesita, que es malo para el país y para el interés general de los españoles? Esta moción de censura perjudica la recuperación económica. Basta con ver cómo está evolucionando en el día de hoy la bolsa y la prima de riesgo. Esta moción es mala para España, es mala para los españoles, introduce muchísima incertidumbre y es lesiva para el futuro de todos los ciudadanos. Es una moción que se hace en el único interés del señor Sánchez, que, como saben ustedes, perdió las elecciones de los años 2015 y luego también la de 2016 y que dejó a su partido en 84 escaños, que, como también conocen ustedes, es la cifra más baja de diputados que ha tenido el PSOE desde las primeras elecciones celebradas en el año 1977 en nuestro país. Por tanto, se hace en el único interés del señor Sánchez, que desde entonces, desde la pérdida de las elecciones, pues está buscando su lugar en la política española. Rajoy, que, tras su intervención, mejor dicho, apuntalaba esa intervención mostrando su disposición a agotar la legislatura cuando Ciudadanos ya le ha pedido que convoque elecciones. El Partido Naranja le ha dicho que no va a apoyar esa moción de censura de Sánchez, aunque, eso sí, pide ese adelanto electoral. En cualquier caso, se hacen cuentas si el Partido Popular y Ciudadanos se oponen a esa moción, es el PNV el que, en principio, debería tener la clave en caso de que el resto de formaciones apoyasen la moción de Pedro Sánchez. De momento, los PNVistas quieren hablar con los socialistas. Vamos a ver qué es lo que dice Pedro Sánchez, ¿no? No sé cuál es la intención que tiene, con quién quiere hablar, si quiere hablar con nosotros o no, si quiere hablar, evidentemente, hablaremos. ¿Cuál es su planteamiento con respecto a Euskadi, con respecto a las aspiraciones de Euskadi, con respecto a Cataluña y al momento actual y qué es lo que él haría? ¿Qué es lo que quiere si formar un gobierno o no se trata de eso? En fin, yo creo que en estos momentos hay demasiadas incógnitas que tendrán que ir aclarándose poco a poco en los próximos días y en función de eso, de cuál sea la valoración que podamos hacer, bueno, con su planteamiento y con las circunstancias que envuelven al caso, pues tomaremos la decisión en el momento oportuno. Bueno, pues su PNV ya ha adelantado que no va a apoyar la moción de censura de Pedro Sánchez mientras que H. Bildu va a decidirlo el próximo lunes. La secretaria general de los socialistas navarros habló ayer con el propio líder Pedro Sánchez para animarle a presentar esta moción. Que eso solo generaría más inestabilidad y además no vamos a apoyar una moción de censura con todos los independentistas de este país, con todos los nacionalistas y con Podemos. Yo creo que en estos momentos, evidentemente, si por parte o viendo las posiciones de los diferentes partidos, pues yo creo que lo más lógico y normal, si se va a generar una inestabilidad, sería una convocatoria electoral. El señor Rajoy está inhabilitado para gobernar un país y nos alegramos de que finalmente en el Congreso de los Diputados alguien se haya lanzado a presentar una moción de censura. Y desde Guerrero Abay, ya que no podemos votar allí porque no tenemos representación, desde luego nosotros apoyaríamos y apoyamos y haremos todo lo que esté en nuestra mano. La alternativa que se presenta por parte de Pedro Sánchez, si es exclusivamente para cambiar cromos, para un quítate tú, para ponerme yo, desde luego, es que el Revildo entiende que debería de ser una reflexión mucho más amplia y deberíamos de conocer para qué quiere hacer el señor Sánchez esta moción de censura. La de mirar si es necesario dar un paso. Entonces, por una parte, nos alegramos que el Partido Socialista se haya decidido una vez por todas. Al punto de la tarde, hablé con Pedro y le dije que era absolutamente necesario presentar una moción de censura, es una cuestión de ética, es una cuestión de regenerar las instituciones, es una cuestión de fortalecer nuestro sistema democrático y me parece inasumible que el Partido Popular siga gobernando en España después de esta sentencia. El Partido Popular está formado por muchísimas personas, la mayoría honradas y que evidentemente denunciamos y nos sentimos fatal por esta gente. Recordar que en el Partido Popular de Navarra no hay ningún caso de corrupción. Bueno, pues Podemos ya advierte también dificultades para que el PNV se sume o no finalmente a esa moción de censura. La formación morada que tiene por delante un fin de semana clave en el que Pablo Iglesias y la portavoz en el Congreso Irene Montero se la juegan ante sus bases a las que han sometido sus cargos de representación y su confianza para seguir al frente tras la polémica en torno a la compra de un chalet. Iglesias señaló que una participación que una participación baja le haría dimitir. Consulta que termina este próximo domingo. En Pamplona, UPN ha anunciado que va a exigir el cese de la concejal Edurne Eguino de izquierda a izquierda como miembro de la Junta de Gobierno. Le acusa de vulnerar su deber de confidencialidad tras la filtración del temario de una oposición de policía municipal. Nos parece que se está queriendo de alguna manera tender una cortina de humo como diciendo bueno, no es para tanto lo que ha hecho la concejal Edurne Eguino. Vamos a ver desde el punto de vista administrativo qué tipo de falta es pero desde el punto de vista político es evidente así lo dicen los informes que no se ha respetado esa confidencialidad y por lo tanto no puede ser miembro de la Junta de Gobierno. Y Pamplona, apoyo a los familiares de los ocho jóvenes de Alsaso a juzgados en la Audiencia Nacional por la presunta agresión a dos guardias civiles y a sus parejas. Las familias destacan que la sociedad ha entendido que no se trata de un delito de terrorismo y esperan que la Audiencia Nacional emita una sentencia en ese sentido. La concentración celebrada frente al Parlamento se han sumado representantes de Geroabay y Echebildu y Podemos. Nos gustaría pensar que tras un juicio en el que todo se desmonta la sentencia se corresponderá con los hechos y por lo tanto justa. Pero estamos en manos de la Audiencia Nacional. En la ecuación entran otras incógnitas que no son deseables y nos asustan enormemente. Hablan de paliza y paliza es lo que llevamos este año y medio. Porque nuestros hijos e hijas ni son terroristas, ni son delincuentes, ni son manada, ni son agresores, ni ninguna de las cosas que los medios al servicio del Estado, saltándose absolutamente la presunción de inocencia y cualquier atisbo de objetividad les han llamado. Un vecino de 60 años ha sido detenido en Sangüesa por un presunto caso de abusos sexuales a una menor de edad. El anuncio lo ha hecho llegar la propia Policía Foral donde ha destacado que la víctima relató lo ocurrido en el propio centro escolar donde allí se dio aviso a la Policía Foral para activar el protocolo que ha llevado a esa detención de un hombre de 60 años. Hablamos de tabaquismo, 3.000 personas siguen desde los centros de salud el tratamiento de ayuda para dejar de fumar. Navarra es la única comunidad que financia de manera generalizada este programa farmacológico. Por otro lado, también ahí están viendo esas imágenes a las que les hacíamos referencia. Ha supuesto este programa en el periodo entre enero y abril de 2018 algo más de 380.000 euros desde salud y han recordado que el tabaco se atribuye un 82% del cáncer de pulmón, un 27% de los infartos del miocardio y un 21% de los ictus. Insisto, repito, el tabaco es un producto que daña la salud. El consumo y el humo de tabaco pueden producir cáncer en todos los órganos y sistemas y localizaciones del cuerpo además de provocar también diferentes enfermedades respiratorias, vasculares, disfunción eréctil, etc. Y el pastor del encierro rastrojo el grupo Mochila 21 de la asociación Síndrome de Down Los Amigos del Arte en su Centenario y Crisalis, la asociación de familias de menores en situación de transexualidad son las propuestas presentadas por asociaciones y entidades de la Mesa General de San Fermín para lanzar el chupinazo de las fiestas de este año. Desde el próximo día 7 de junio hasta el día 21 se abrirá el proceso de participación ciudadana solo para personas empadronadas mayores de 16 años. La candidatura ganadora se conocerá el 22 de junio y en caso de empate se propondrá el lanzamiento conjunto. Estella honra hoy a su patrona la Virgen del Puy Estellicas Forasteros acudían hoy a su basílica la novedad de este año es que la festividad se alarga hasta mañana. Estella honra hoy a su patrona la Virgen del Puy por ello su basílica acogía numerosos y numerosas Estellicas vestidos y vestidas para la ocasión. Pues nosotros yo creo que es una festividad que sentimos mucho porque al final es en honor a nuestra patrona que es la Virgen del Puy entonces lo que hacemos es pues vestidos de gala nosotros del baile de la era pues honrarla bailándole. El día de la Virgen del Puy bailar unas boleras y pasacalles. Pues como un pamplonés sientes San Fermín como ¿entiendes? porque los navarros pues cada uno sentimos el patrón de nuestra ciudad o nuestro pueblo digo yo. Aunque alguno confiesa que eso de vestirse de gala me han obligado la verdad es que me han obligado pero es tradición aquí y los los clarineros pues tienen que ir vestidos así porque siempre han ido entonces por lo visto es una tradición y hay que cumplirla. Dicen que será por Puy en Estella. Un nombre de casi todas las estellicas aquí si dices Puy se vuelven 17. Pues yo me llamo María Puy. Este año la festividad se alarga un día y así facilitamos a nuestros hermanos de San Juan de Pie de Port que puedan venir a celebrar con nosotros. Las dos navarras nos unimos en este día y sí nos vienen los compañeros y compañeras de Don Iván Egarasi normalmente se hacía en el día de hoy pero bueno claro a ellos cuando aquí es fiesta para ellos no lo es entonces para ellos era la verdad que un poco un poco de un gorro porque se tenían que coger días de fiesta. Mañana estrella lucida ambiente ya que el programa de la festividad de la Virgen del Puy coincidirá con las fiestas de la juventud. Y la bancomunidad de la comarca de Pamplona llevará a cabo una prueba piloto para mejorar la separación de residuos en contenedores en Azpilagaña y Nuevo Artica a partir del 18 de junio el contenedor para recoger la fracción resto pasará a tener tapa e identificación de color gris. Los contenedores en materia orgánica y los del resto se abrirán mediante tarjeta electrónica asociada a cada domicilio y cada apertura quedará registrada. De esa forma se podrá hacer un estudio pormenorizado de la separación de residuos. El objetivo de esta prueba es aumentar la recogida separada de la materia orgánica derivando el contenedor marrón al contenedor marrón los depósitos que actualmente se realizan de forma errónea. Las tarjetas para los contenedores serán entregadas por un técnico en casa o se podrán recoger en diferentes puntos informáticos. La situación actual de la recogida de materia orgánica en la comarca de Pamplona es insatisfactoria. Me atrevería además a calificarla de preocupante. En estos momentos estamos lejos de alcanzar los objetivos que marca el Plan de Residuos de Navarra para el año 2027. También es muy importante resaltar que con esta experiencia no pretendemos tener un control individualizado sino realizar un análisis lo más pormenorizado posible de los resultados asociándolo también a las diferentes características de las zonas. Y el próximo domingo se celebra el Día Nacional del Celiaco con motivo de esa fecha la Asociación de Celiacos de Navarra ha organizado una masterclass de cocina con Mateo Sierra Recetas para sustituir la harina de trigo sin perder opciones de sabor. Conocerán a Mateo Sierra porque con sólo 20 años se quedó a las puertas de ser el ganador de Masterchef. Tras pasar por el programa se ha dedicado a la cocina profesional. Lo hace teniendo siempre muy en cuenta a los intolerantes al gluten. Él es celíaco y en su web y su libro todas sus recetas son para personas con celiaquía. Sobre todo la intención que tenía yo con el libro era el de darle otra visión a la celiaquía. Salirnos un poco de lo corriente. La Asociación de Celiacos de Navarra le ha traído a Pamplona en esta masterclass celebrada en Cibicán. Mateo demuestra que con muy pocas variaciones los celíacos no tienen por qué cambiar su dieta. Que la gente sepa que normalmente cocinamos sin gluten. Simplemente tenemos que saber en qué momentos tenemos que adaptar ciertas recetas a eso. La harina de trigo lo que tiene es que para nosotros es veneno puro vamos a decirlo así porque al final es la realidad. Si quitamos eso vale pues nos quedamos con todos los demás ingredientes entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir para ciertas cosas esa harina y para eso tenemos la harina de arroz de alforfón o trigo sarraceno o la avena el sorgo el mijo etc. el mayor problema está a la hora de salir a bares y restaurantes concienciar a la sociedad de que esto es un problema real que es una enfermedad y que bueno pues que también nos gusta salir a tapear tomamos una cervecilla ¿sabes? entonces bueno pues un poco ahí es donde vemos ese inconveniente y pide más implicación a las empresas alimentarias eso que se dice mucho somos celíacos no millonarios que no se haga una especulación en torno a los precios que por el hecho de ser sin gluten muchas veces pues lo encarecemos pues porque es lo que hace todo el mundo este domingo se celebra el día nacional del celíaco la grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar muchas veces hacer realidad un sueño es más fácil y rápido Caja Rural de Navarra con Apple Pay Osasuna se enfrenta este domingo a su primera prueba de fuego para seguir teniendo vivas las opciones de jugar la promoción de ascenso Diego Martínez ha insistido que ante el Orca solo vale ganar para mantener esas opciones y Subraya que ve a su equipo fuerte capacitado ha dicho de lograr el objetivo a pesar de que Osasuna ha perdido la posibilidad de depender de sí mismo a falta de dos jornadas al encajar el empate ante Numancia en Soria en el tiempo añadido el técnico vigués considera que llegan en un buen momento el vestuario ha despejado ha dejado atrás el palo sufrido en Soria y está con ganas de sacar energía y seguir remando juntos con ilusión vamos a necesitar de la energía de todos creo que es un partido donde el control emocional va a ser muy importante donde nosotros estamos muy ilusionados porque entiendo que como decía Fermín al ser un horario unificado si conseguimos sacar los tres puntos creo que se van a abrir muchas posibilidades creo que se van a abrir muchas posibilidades pero de nada vale hacer esa cuenta si tú tú tienes que sacar tu partido y a partir de ahí ya veremos la siguiente semana veo al equipo fuerte veo al equipo capacitado y yo igual que en la jornada 1 lo decía lo digo en la 40 estamos fuertes creo en este equipo y creo en estos jugadores La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar Muchas veces hacer realidad un sueño es más fácil y rápido La asociación de informadores cinematográficos de España ha elegido Tudela como escenario para acoger la primera edición del certamen en lo que viene un evento pionero en el que se pretende reunir por primera vez a profesionales de los sectores del periodismo del cine y de la industria audiovisual para analizar la situación del sector Bueno pues sí somos todos atrevidos Y más cosas vamos a conocer a la compositora y cantante navarra María Ruiz más conocida como Bandada Siempre le gustó escribir empezó con la poesía y después se pasó a la música De familia con tradición musical comenzó a tocar la guitarra de forma autodidacta a los 18 años Desde entonces la vida de Marian Ruiz conocida como Bandada siempre ha estado unida a la música Empecé a componer pues canciones al principio en inglés cosa que no he vuelto a hacer ya nunca y luego ya pues tuve una banda con 21 años que se llamaba Nadie conocía a nadie Este es el nuevo proyecto de la compositora y cantante navarra El disco encierra 12 temas de diferentes estilos Bandada se define por un sonido ecléctico fusión y variedad de estilos que van desde el rock pasando por el pop la rumba o el tango Bueno pues yo creo que es un proyecto así como de más peso de más envergadura quería dar como un poco un salto subir un algún escalón es un disco con mucha variedad de canciones entonces hay estilos desde el rock que yo vengo más del rock igual en esencia soy más rockera pero también hay de todo hay rock rumba hay un tango hay un reggae hay un swing o sea es un disco como muy fresco muy variado pues lo mejor es estar en el escenario yo creo que es súper bonito sí a mí me gusta mucho ese contacto con el público pues me sentí muy arropada y la respuesta del público yo creo que fue muy muy positiva y bueno pues me hizo decir pues venga para adelante a seguir un poco letras expresivas poéticas y contundentes que levantan el vuelo en este nuevo proyecto así nos vamos más noticias a las ocho y media con Ferminas Peñas feliz tarde ahora sí sí ahora sí es el momento con el crédito ilusión de Laboral Cucha hay otra forma